En este momento hay mucha gente sufriendo en nuestro país. En este momento, a esta hora, antes de venir hasta acá, estaban en una urbanización, o están ahora en una urbanización del municipio Baruta que yo conozco como la palma de mi mano, no tan lejos de aquí en el cafetal. Están en este momento cuerpos de seguridad del gobierno, del estado, a bombazo limpio. Represión, perdigones, bombas. Y eso ha sido durante todos los últimos días. Ayer también entiendo, aquí está nuestro hermano alcalde de la Ciudad de Mérida, ayer también hubo, Carlitos, corrígeme si no es así, algunos heridos, más heridos. Cuatro heridos. Y así es todos los días. Ahora, cuando uno ve lo que está pasando, cuando uno ve que la policía se mete hoy al cafetal, allí a tirar bombas y a reprimir, es como muy sospechoso. Aquí no es verdad aquello de que una candelita que se prende, una candelita que se apaga. Es el gobierno el que está prendiendo las candelitas. Porque meterse hoy al cafetal, por ejemplo, aquellos que conocen los concejales de Baruta, aquellos que conocen esa urbanización, ¿qué se busca allí? Se busca mantener una situación de conflicto. Es obvio, es obvio que al gobierno le interesa la violencia. Porque el gobierno necesita, a través de la violencia, tapar lo que se vive hoy en Venezuela. Porque nosotros ayer que estábamos en un cacerío, que algunos preguntan, ¿y dónde está Capriles? Yo se lo digo donde estoy, en los barrios y en los caceríos. Porque creo que desde allí es donde se construye el cambio para nuestra Venezuela. Y allí ayer, que estábamos escuchando los problemas, caminando con nuestro pueblo, allí el gobierno no va a prender una candelita. Porque es obvio lo que al gobierno le interesa. El gobierno quiere prender las candelitas, además en sectores donde hay, bueno, la mayoría de clase media. Porque el gobierno quiere todos los días alimentar aquello de que esto es una guerra entre ricos y pobres. O entre una élite y los que no forman parte de una élite. Para que exista algo que, mire, que no va a dar resultado nunca, que es la polarización. Y ahí yo quiero traerles una reflexión. Aquí a todos ustedes. Hace un año, exactamente hace un año, aquí vive el diputado Marín, estábamos saliendo, creo que era de coro, ahí está el gollito, estábamos a esta hora con el pueblo de coro en las calles y de ahí nos íbamos. Hace un año nos íbamos a San Cristóbal, al amado Estado Táchira, a ese pueblo que yo lo tengo aquí en mi corazón, a ese pueblo que lo han golpeado porque Nicolás odia al Táchira. Y por eso hacen todo lo que hacen con el Táchira. Y yo recuerdo hace un año cuando nosotros llegamos allí al aeropuerto, ¿tú lo recuerdas, Eduardo? Cuando llegamos al aeropuerto, que habíamos estado muchas veces ahí, que habíamos estado, hemos recorrido el estado Táchira como hemos recorrido toda Venezuela, como hacía años no se recorría, como hay que recorrerla. Cuando llegamos allí, yo le he comentado a los compañeros, aquí está pasando algo, porque desde que salimos al aeropuerto hasta que llegamos a la quinta avenida, eso era el pueblo en la calle, pueblo, pueblo, por todos, mire, todas las personas que ustedes se puedan imaginar, ahí estaban. Creo que nunca en la historia ha habido una movilización o una concentración tan grande como la que se hizo hace un año en San Cristóbal. Y esta reflexión, ¿por qué yo la hago? Porque si algo hemos tenido que lidiar nosotros durante todos estos años ha sido con algunos que nos subestiman. y así fue en el año 2011 cuando nosotros tomamos la decisión aquí que está el compañero Armando cuando nosotros tomamos la decisión en el año 2011 con una gestión de gobierno ejemplo de cómo se trabaja para el pueblo que es lo que hemos hecho en Miranda porque yo con mucho orgullo me paro aquí y le digo que yo sí he gobernado para todos y que aquí en esta casa aquí caben los chavistas también aquí cabe el pueblo que viste la franela roja porque lo he demostrado en el año 2011 cuando nosotros tomamos la decisión empezamos era porque en ese momento nosotros teníamos Armando lo recuerda perfectamente nosotros en ese momento estábamos como dicen con un pie cerquitica de Miraflores en el año 2011 eso fue lo que nos obligó a tomar la decisión no fue por una ambición de que yo quiero ser presidente yo quiero ser presidente porque eso no es lo que me mueve a mí y veíamos eso y decíamos bueno somos esperanza para todo un país no solamente para Miranda sino para todo un país no podemos quedarnos de brazos cruzados no es un momento de cálculo tenía yo 39 años de edad en ese momento y uno quiere porque este trabajo este trabajo nuestro la experiencia también es muy importante acumular experiencia pasar por posiciones de gobierno pero en ese momento la realidad decía que teníamos que dar el paso y vino el año 2012 final del año 2011 y dimos el paso y ustedes recuerdan como bueno las decisiones fueron siempre en contra nuestra y muchos nos preguntaban ¿cómo va a poder Capriles con las maquinarias? ¿cómo va a poder Capriles contra todo aquello? había un todos contra Capriles ustedes lo recuerdan que lo conversamos muchas veces con el compañero Ismael con Henry Falcón con Liborio hicimos nosotros un frente progresista frente a algo que se estaba gestando en contra nuestra ¿y por qué era en contra nuestra? porque sabían perfectamente que nuestro proyecto que nuestro mensaje que como bien lo decía Carlos Ocarija ahorita no se trata de decir que uno es distinto se trata de demostrar que uno verdaderamente es distinto y eso es lo que nosotros hemos representado siempre una forma distinta de hacer la política bueno nos inscribimos en aquel proceso ustedes recuerdan teníamos todo en contra el gobierno jugando en contra nuestra también francotiradores de algunos medios de comunicación todavía recuerdo algunas primeras planas de algunos medios allí recuerdo primeras planas creo que el fin de semana antes de algunos que salen hoy que son francotiradores desde el exterior además que es fácil que es fácil sentarse frente a una computadora y pedirle a otros que salgan y se inmolen y decirle salgan ustedes pero los muertos los ponen ustedes esas primeras planas Capriles está derrotado no hay chance no hay chance y que pasó y que pasó en febrero ganamos en forma contundente pero asumimos esa victoria como las hemos asumido todas con humildad sin soberbia sin dividir recuerdo ese proceso cuando invitamos a algunos a subirse con nosotros cuando se anunciaba lo que había pasado y bueno después de allí vino la campaña más costosa en la historia de nuestro país donde más se gastaron recursos en el año 2012 el año de mayor gasto público en la historia de nuestro país frente al presidente Chávez gastaron 12 mil millones de dólares en tres meses de campaña y andábamos nosotros allí como dicen casa por casa pueblo a pueblo dejando el alma dejando el pellejo llegó octubre pensábamos que íbamos a ganar porque además nuestros números no nos decían no lo logramos pero obtuvimos el resultado más importante que hubo en 14 años frente al gobierno sin recursos puro corazón puro esfuerzo algunos de esos que hoy nos disparan nunca los vi en una actividad nunca nunca los vi en un barrio nunca los vi en un pueblo allí como siempre en lo que ellos andan después vino lo que ustedes saben vinieron las elecciones de gobernador y nosotros resistimos con la campaña más costosa más millonaria en la historia de Miranda también resistimos aquí hay algunos compañeros que trabajaron que dejaron también el pellejo que resistieron también y no pudieron con nosotros segundo vicepresidente que nos echábamos al pico después después vino lo que todos sabemos falleció el presidente Chávez y después se convocó un proceso electoral yo no era de los que pensaba que eso iba a ocurrir porque creo que como buena parte del país yo como dicen hay cosas con las cuales no se juega nunca y una de ellas es la salud y yo era de los que creía esos partes médicos que daban bueno esos partes porque no era un médico el que hablaba el que daban por la televisión por lo tanto a mí sí me sorprendió esa noticia y allí vino la convocatoria a las elecciones y allí queridos hermanas y hermanos allí yo le dije a algunos que quieren ser presidentes échenle pichón ustedes yo los apoyo no 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 te toca a ti te toca a ti tú eres el líder seguro estás seguro de lo que estás diciendo o es que la preocupación tuya y lo y lo recuerda muy bien carlos es que hay frente a esta situación que vive el país donde las encuestas decían que la alternativa que nosotros estábamos 20 puntos abajo que fácil así verdad échale pichón tú y la gente que le decía a uno la gente de buena fe de gran corazón flaco no te lance flaco presérvate esto yo lo he dicho en otras oportunidades pero es historia y hay que recordarlo por el momento que estamos viviendo y yo le dije ahí ustedes recuerdan muchos mire como nosotros no vamos a luchar porque tenemos que ser coherentes si nuestra lucha no es por un cargo sino nuestra lucha por cambiar a Venezuela y aquí hay una oportunidad de lograr ese cambio como vamos a hacer nosotros un cálculo individual y allí en forma desprendida le dijimos al país a nuestro pueblo que amamos aceptamos el reto aceptamos el reto fueron 15 días la campaña más corta de la historia 15 días de dejar el alma 15 días donde aunque dolieran los huesos había que seguir había que darle la cara y había que invitar a esa de pueblo a construir esa Venezuela grande y llegó el día y Venezuela y Venezuela sabe lo que pasó ahora bien ahora bien esos francotiradores el día que hablen bien de nosotros ese día tenemos que preocuparnos porque esos que hoy se tiran al piso diciendo que Capriles no defendió la victoria tenían los dedos cruzados para que nosotros perdiéramos el 14 de abril pero como nuestro proyecto es muy grande no nos vamos a detener en esas pequeñeces porque cuando usted oye que lo llaman traidor vendido que está pactando vean mis queridos hermanas y hermanos los que dicen eso nunca estuvieron con nosotros nunca hicieron nada para lograr lo que sabemos que se logró y toda esta reflexión también se las hago porque esos sectores les interesa que el país siga polarizado porque démonos cuenta del momento histórico que estamos viviendo el gobierno se gobierna desde el extremo y el extremo necesita otro extremo se necesitan los unos con los otros y nosotros no estamos allí nosotros no cabemos allí allí no cabe este partido y allí no cabe tampoco la unidad que es mucho más grande que eso que les quiero yo pedir en este día recordemos todo lo que construimos recordemos como salimos simplemente cargados de esperanza de proyecto a ganarnos el corazón de los venezolanos si alguien quiere que Capriles tome un fusil va a tener que quedarse esperando para siempre porque yo jamás le planteé a este país irnos a las armas cuando otros quieren y exigen bueno es que ahí es que ahí lo que falta le falta valentía ustedes vieron aquí un video cortico ustedes creen que las bolas se miden de qué forma porque si aquí hay que medir poner las bolas con el perdón de las damas en el peso les aseguro hacia dónde se inclina la balanza se inclina esta casa que está aquí porque para mí tener bolas es recorrer los barrios de Venezuela y ganarme a pulso el sentimiento del pueblo venezolano no se equivocen con este partido ni conmigo Venezuela es mucho más grande que esos radicalismos de momento ustedes saben cómo pienso y todo lo que hemos logrado lo hemos logrado cuando hemos despolarizado el país y hoy y hoy hay sectores que no solamente les interesa que exista la polarización empezando por el gobierno sino hay sectores también que les interesa polarizar la oposición medir ahora la oposición que hay una oposición valiente y hay otra entreguista nada más distante de la verdad y qué le quiero yo pedir a ustedes para ir terminando hay que ser disciplinado ese es uno de los problemas hay que ser disciplinado y el mejor ejemplo de disciplina que así tiene que ser y por eso esta es la casa de todos aquí hay un coordinador en este partido y es el que va a leer y cerrar el acto porque así tiene que ser así se construye una casa porque este no es el partido de Capriles ni de Borges este es el partido de las justicieras y justicieros de toda Venezuela entonces para terminar es la hora de hacer política con P mayúscula es la hora de ir al casa por casa es la hora de acompañar y orientar a todos los que protestan todas las protestas pacíficas tienen nuestro respaldo tienen nuestro apoyo pero la labor nuestra no es como nos tocó hace unos años atrás hace unos años atrás yo recuerdo que este partido a este partido le pusieron algo que era primero justicia popular y yo digo bueno como es eso primero justicia y esto es si yo estoy construido esto yo no estoy en lo popular pues si yo no estoy ahí no estoy en lo popular como es eso y hace unos años atrás lo que rendía frutos lo recuerdan mis compañeros aquí era irse de primero justicia usted se quería ir de primero justicia y hablar mal de algunos compañeros aquí y usted tenía bueno cobertura de prensa todo era lo popular eso era lo popular en ese sector y yo mire por supuesto no me sentí para nada identificado si uno vino a construir una casa uno los debates los da dentro de la casa así tiene que ser así es una familia quien ha dicho que el padre tiene que pensar igual al hijo o el hijo igual al padre así es una una familia y así tiene que ser un partido este no es un partido y jamás será un partido de derecha nunca porque el corazón de Venezuela no está allí y si este es un partido al servicio de una causa mucho más grande que se llama Venezuela jamás estará allí por eso yo he dicho este es un partido progresista este es un partido este es un partido que convoca a todas las venezolanas y venezolanos que quieren que en el país haya progreso que entienden la razón de la política como servir al más pobre a los pobres entonces en este momento pareciera que ahí que veo tantos teléfonos que están aquí grabando estas palabras muy bueno pero si usted se mete en alguna red ahí hay otro mundo y lo popular por lo visto es bueno irse a quemar caucho ir a montar una barricada pareciera que eso o se nos juzga en función de eso el país no es ese el país es mucho más grande y con todo esto que está pasando que somos totalmente solidarios porque hay millones de razones para protestar en nuestro país millones pero cual protesta tiene más fuerza en mi opinión aquí pueden haber personas que discrepen de mí tienen todo el derecho en mi opinión la protesta que más fuerza tiene es la pacífica es la que está vinculada a los problemas está vinculada a que no hay comida que no hay medicina que para todo es una paridera el que quiera ver la realidad métase para el barrio porque no solamente la clase media está golpeada no solamente es un sufrimiento la clase media y no esperemos aquello cuando los cerros bajen porque los cerros no van a bajar hay que subir a los cerros hay que subir a los cerros hablar con el pueblo no esperar que el pueblo baje por eso es la hora de la política entonces esa protesta tiene más fuerza la escasez la inseguridad nos duele la vida de cualquier venezolano nos pegan el alma pero en nuestro país matan 50 venezolanos todos los días de ellos también hay que hablar todos los días matan 50 venezolanos al gobierno no le interesa que se hablen de esos venezolanos al gobierno le interesa hablar de las muertes que han caído producto de la situación política y poner a un lado el país mucho más grande entonces esa protesta como defender nuestra constitución como liberar a los compañeros que están presos como las reivindicaciones de nuestros estudiantes esa protesta es la más efectiva la que tiene más fuerza al gobierno le interesa la barricada al gobierno le interesa que la noticia mañana sea lo que pasó en el cafetal es muy obvio y por eso arranqué por allí mis palabras es muy obvio lo que está ocurriendo ahora hace rato aquí algunos nos pusimos los pantalones largos y yo los invito a que todos los justicieros se pongan los pantalones largos los pantalones de hacer política hagamos política de verdad la grande la que conquista la que hace los cambios esa es la tarea algunos me preguntan ¿cuál es la tarea? esa es la tarea métanse a los barrios muchos de ustedes viven allí allí es donde hay que estar y eso es lo que nos va a permitir y con esto termino eso es lo que nos va a permitir volver a lograr en una dimensión mucho más grande porque si queremos escuchar las gradas las gradas en algunos sectores no van a estar de acuerdo porque el entorno no les permite estar de acuerdo pero nosotros logramos el año pasado lo que nunca se había logrado en todos estos años logramos que compañeros que se ponían la fraela roja que eran militantes de esa causa no mil ni dos mil setecientos mil seguidores del presidente Chávez dijeron flaco vamos contigo vamos por ese país que tú ofreces y ahí está el resultado eso hay que activarlo esa fuerza está allí y esa fuerza no se activa sola yo no tengo medios de comunicación mayores medios de comunicación donde poder enviarle un mensaje a toda Venezuela y allí es donde entra la labor de los partidos por eso no hay democracia sin partidos este mensaje y lo que creemos nosotros y la construcción de esa mayoría sólida es la que hay que salir a buscar esa no se logra sola bien lo decía Ocarim el setenta por ciento hoy Nicolás va palo abajo eso es eso no es un secreto por donde usted se meta y que tal Nicolás solo sirve ajá y nosotros bueno tienen que echarle pierna me dijo una de ellas ustedes saben a mi no me gusta hablar en primera persona pero me dijo el único que llegó donde es usted échale pierna le dije quiero que sepan que este no es mi proyecto este es el proyecto de todos y en ese proyecto tú también haces falta y te necesitamos porque lo que nosotros y ese es el compromiso que tenemos que hacer al salir de aquí siendo coherentes y consistentes nosotros le anunciamos al país algo que nadie nos va a sacar de allí que es unir a Venezuela unir al pueblo venezolano así que primero justicia tiene que salir a conquistar esa unión unir a toda Venezuela porque así tendremos el país que somos todos Venezuela somos todos que Dios bendiga este partido que Dios bendiga a los justiciarios que Dios bendiga al pueblo venezolano vayamos hacia adelante porque hay un pueblo que cree en que si es posible lograr lo que queremos muchas gracias que Dios me los bendiga que Dios bendiga que Dios bendiga que Dios bendiga que Dios bendiga